What Juicy say, like Yeah, oh yeah Voy a seguir jaceleando por mis sueños Cielo o infierno, no hay punto medio Fumo para matar los nervios Hago música como remedio Peleo conmigo mismo para matar el ego Su peor enemigo siempre fue su miedo Marco la jugada, salgo ileso del juego Para mí no existen los no puedo Yo sigo ganando, le doy vuelta al tablero Sigo multiplicando, tengo más de 7-0 Yo pongo los billetes y ustedes ponen peros Y se hacen seguir llamando raperos A ellos les molesta que yo diga lo que quiero Viva como quiero, haga lo que quiero Ustedes no estaban cuando no había dinero Y las promesas que teníamos se prendían fuego Shout out pa' modo diablo, shout out pa' los barderos Shout out pa' toda la gente que sabe que la quiero Siempre facturando dinero, dinero Dándole la vuelta al mundo entero Voy a seguir jaceleando por mis sueños Cielo o infierno, no hay punto medio Fumo para matar los nervios Hago música como remedio Peleo conmigo mismo para matar el ego Su peor enemigo siempre fue su miedo Marco las jugadas a los iliosos del juego Para mí no existen los no puedo Yo sigo ganando, le doy vuelta al tablero Sigo multiplicando, tengo más de 7-0 Yo pongo los billetes y ustedes ponen peros Y se hacen seguir llamando raperos A ellos les molesta que yo diga lo que quiero Viva como quiero, haga lo que quiero Ustedes no estaban cuando no había dinero Y las promesas que teníamos se prendían fuego Shout out pa' modo diablo, shout out pa' los barderos Shout out pa' toda la gente que sabe que la quiero Siempre facturando de enero a enero Dándole la vuelta al mundo entero Llamo a la canta, vendrán por mí Solo quiero la verdad